¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con el último vídeo del día, creo, si no pasa nada, si no sale nada. Hoy ha sucedido todo por la mañana y todo a la vez. La rueda de prensa de La Porta, la reunión de la Comisión Antiviolencia y esa declaración de Dani Alves, que era lo último que nos quedaba por comentar del día, una declaración que ha pedido él, ha pedido volver a declarar y estaba citado para hoy a las diez y media. Así que vamos a comentar un poquito qué es lo que ha dicho y qué puede pasar a partir de ahora con su situación. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, en el día de hoy estaba prevista esa declaración de Dani Alves a las diez y media. Es una declaración pedida por él mismo, quería volver a declarar ante la jueza. Sería la segunda vez que declara ante la jueza. La primera fue en esa misma tarde que fue enviado a prisión provisional porque su declaración tenía varias contradicciones. No concordaba en absoluto con las pruebas que se habían encontrado en ese baño de la discoteca Sutón de Barcelona y por tanto, teniendo en cuenta los elementos de prueba que tenía la jueza encima de la mesa y ese riesgo de fuga, decidió acordar esa prisión provisional a la espera de que se celebrase el juicio. Hoy Dani Alves había podido, bueno, lo pidió hace unos días, pidió volver a declarar y hoy se había acordado esa celebración. Es verdad que se ha demorado bastante, se ha retrasado unas dos horas porque ha habido un problema con el papeleo del juzgado y al final se ha retrasado todo un poco más de dos horas pero bueno, al final han trasladado a Alves desde Briandstos, desde esa prisión de Barcelona, al juzgado para que la jueza le escuchase de nuevo en esta nueva declaración. Ha sido una declaración donde ha sido asistido por su nuevo abogado, por Cristóbal Martel hasta ahora antes había sido asistido por otra letrada, una letrada del de confianza y esta es la primera vez que era asistido por su abogado particular que ha contratado expresamente para defenderle en este caso y en esta acusación de agresión sexual. Vamos a estudiarlo porque en esa declaración evidentemente estaba la jueza presente estaba el ministerio fiscal presente, estaba la abogada de la denunciante también presente y por supuesto Cristóbal Martel, que ha sido quien ha ido dirigiendo esa declaración quien ha ido formulando las preguntas para que Alves pudiese dar su versión de los hechos una nueva versión, porque Dani Alves ya ha dado varias versiones de lo ocurrido en un primer momento en un programa de televisión, en una llamada, dijo que no conocía a esta chica de nada que no sabía quién era, luego cuando le trasladan ante la jueza en esta primera comparecencia en esa detención que llevan a cabo los musos de escuadra él declara primero que sí que es verdad que la vio pero que no pasó nada y luego según le van preguntando y le van diciendo es que tenemos pruebas de que sí pasaron cosas él reconoce que sí que existieron relaciones consentidas pero que fue todo consentido, que no hubo nada a la fuerza después a través de su abogado llegaría a declarar que fue ella la que se abalanzó que fue ella la que se lanzó sobre él y hoy ha dado esta última versión de los hechos donde ha tratado de, bueno, dar una versión dar una versión que encaje con las pruebas que tiene la jueza ahora mismo encima de la mesa ahora mismo la jueza encima de la mesa, además de la declaración de la denunciante tiene la declaración de los testigos, tiene esas imágenes grabadas en vídeo por las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton y luego tiene todas las pruebas y todas las muestras biológicas que se recogieron en el interior de ese cuarto de baño incluyendo también unas huellas dactilares que había en el cuarto de baño que pueden recrear una escena de lo que allí sucedió han sido 30 minutos de declaración y en esa declaración ha venido a reconocer que sí existieron relaciones sexuales completas que sí existió una relación sexual, una penetración vaginal pero que en todo momento esa relación sexual fue consentida por ambas partes de hecho dice que en el exterior notó que había conexión con la chica y que entre los dos pactaron ir al baño pactaron que él entraría primero y que luego lo haría ella para tampoco levantar, bueno, muchas sospechas para no ser la comidilla entre los amigos que ya estaban presentes y sí que reconoce que luego no fue muy amable que luego no fue, bueno, pues del todo caballero porque salió y dice que tampoco se despidió de ella y que a lo mejor ella se sintió mal porque esperaba, bueno, pues a lo mejor una reacción más cariñosa por parte de él a la salida de ese cuarto de baño que le pidió efectivamente que saliera primero él y que ella esperara y saliera después para evitar ser el cotillo de la noche y que a lo mejor ella esperaba pues una actitud más cariñosa por su parte después de esa relación y como no se produjo esa cercanía por parte de Dani Alves después de esa relación sexual pues a lo mejor ella decidió presentar esa denuncia pero que en todo momento esa relación fue consentida por ambas partes dice que, ha dicho esta mañana que ha tenido que mentir en su primera declaración que en su primera declaración decidió no reconocer esa relación sexual porque quería proteger su matrimonio porque de aquella quería, bueno, ocultar a su mujer esa relación sexual quería mantener viva esa relación y ese matrimonio que a día de hoy ya sabemos que está rota que ella ha solicitado la disolución de ese matrimonio a través del divorcio y que por eso en esa primera comparecencia ante la jueza a él le costó reconocer esa relación sexual porque no quería perder a su mujer esto es verdad que lo ha cuestionado la abogada de ella la abogada de ella ha cuestionado la declaración completa que ha dado Dani Alves en el día de hoy porque a través de un informe criminólogo y de las huellas dactilares recogidas en el interior de ese baño parece ser que se ha recreado la postura que tendría cada uno durante esa relación sexual y esas posturas que han sido recreadas en un informe a través de las huellas dactilares recogidas en el baño no concuerdan con lo que él hoy ha declarado con la versión que él hoy ha dado ante la jueza y ante los abogados no concuerda lo que él cuenta y de cómo se produce esa relación sexual con las huellas que luego la policía recogió de ese cuarto de baño por lo tanto la abogada sí que ha de alguna manera cuestionado la nueva versión que ha dado Dani Alves en este sentido ahora lo que se espera es que Dani Alves vuelva a solicitar su libertad provisional se espera que entre mañana y el miércoles su abogado presente una nueva solicitud de libertad provisional diciendo que no existe riesgo de fuga que su situación en España es estable que se va a quedar en España hasta la celebración del juicio y dicen que va a aportar además un informe que ha preparado el propio despacho de abogados de Dani Alves el propio bufete donde analizan de forma pormenorizada esas imágenes de las cámaras de seguridad analizan lo que se ve en ese exterior en esa sala VIP de la discoteca Sutton y analizando todo lo que dice pues van a venir a decir en ese escrito que concuerda con lo que él manifiesta y que por el contrario desmentirían lo que ella ha venido contando hasta ahora y es ese clima de miedo que ella tenía que entra coaccionada al baño que no entra por voluntad propia que es el al que la mete van a intentar recrear todas esas imágenes van a intentar bueno, han hecho se supone un estudio pormenorizado de esas imágenes para intentar demostrar que lo que ha relatado él hoy es cierto que ese clima y esa conexión entre los dos existía ya en el exterior del cuarto de baño y que sin embargo la versión que da ella y ese clima de supuesto miedo que ella relata pues no concuerda con las imágenes que se ven este estudio que ha hecho este bufete de abogados junto con la declaración que ha hecho hoy Dani Alves va a servir a Cristóbal Martel para volver a solicitar la libertad provisional para pedirle a la jueza que dejen libertad provisional a Dani Alves hasta que se celebre ese juicio y será nuevamente la jueza la que una vez de traslado a las partes y una vez escuchada también la abogada de la víctima y el Ministerio Fiscal decidirá si efectivamente concede esa libertad provisional o no desde mi punto de vista la respuesta va a seguir siendo no en mi opinión la respuesta del juzgado va a seguir siendo no a la libertad provisional por dos razones muy sencillas y es que al final la primera razón es que la nueva versión de Dani Alves hoy no hace sino demostrar que durante las anteriores versiones ha mentido no hace sino incluir más contradicciones en su relato en su versión de los hechos por lo tanto no desvirtúa el relato de ella que siempre se ha mantenido coherente y siempre se ha mantenido sin contradicciones de principio a fin al contrario que él y por otro lado porque la verdad que la instrucción está muy próxima a finalizar queda muy poquita instrucción para que finalice no debe estar muy lejos el señalamiento del juicio y por tanto ante ese riesgo de fuga que sigue existiendo porque no se ha aportado tampoco ninguna garantía nueva no se ha dado ningún dato nuevo que permita a la jueza pensar que la situación de Dani Alves en España ha cambiado y que ahora ese riesgo de fuga ha desaparecido pues me lleva a pensar que pese a esta estrategia de defensa del abogado Dani Alves pues va a seguir manteniéndose en esa prisión provisional hasta que se celebre el juicio es mi opinión dado lo que se ha contado hoy dado la versión que ha dado Dani Alves hoy y dado que no se aporta ninguna garantía nueva realmente de que ese riesgo de fuga no exista o haya disminuido y todo ello sumado a que insisto la instrucción no le queda muy poquito por lo tanto para el poco tiempo que queda creo que la jueza va a mantener esa situación quiero saber que opináis vosotros por supuesto cuando haya novedades en el sentido de presentar este escrito de solicitud de libertad provisional o haya una respuesta por parte del juzgado pues la comentaré pero quiero saber que os parece esta nueva versión de Dani Alves que os parece esta estrategia de defensa que está solicitando si creéis que de esta manera si va a conseguir esa libertad provisional hasta que se celebre el juicio bueno cualquier cosa como siempre dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!